Yo quiero un México en el que el gobierno se conduzca con honestidad. Quiero un México con gobernantes a la altura de la mamá y del papá que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Yo quiero un México en paz. Si tú quieres ese mismo México, te invito a que salgas a votar, a que votes con todas tus fuerzas. Transformemos el enojo en esperanza y la esperanza en felicidad. Vamos a ganar. El cambio es Anaya. Vota PRD. ¡Gracias!